el viceministro de la secretaría de agricultura y ganadería ingeniero jose benítez hace entrega de casi dos millones de lempiras a tres empresas campesinas en santa bárbara si buen día en efecto muy contento la verdad estoy complacido de estar esta mañana aquí en esta inauguración de estas obras que se han realizado con a través del proyecto prolenca que es un proyecto de la secretaría de agricultura y ganadería con fondos vida con fondos del gobierno de la república este es un este es un mensaje que hay que transmitir también del apoyo que se le da al sector organizado no podemos irnos con apoyo de manera individual y tenemos que hacerlo a través de organizaciones de asociaciones aquí estamos viendo caja rural el grupo campesino y nos sentimos muy contentos de ver el compromiso este son estos son fondos que el gobierno adquiere y a través de un financiamiento el gobierno lo que hace es darle este apoyo como capital semilla a los grupos organizados pero el gobierno tiene que pagar a las tres organizaciones es alrededor de dos millones de lempiras entonces esto como le mencioné funciona se le da un capital semilla pero también las organizaciones ponen una una parte a través de los recursos de ellos entonces son tres proyectos mañana vamos a estar en tela haciendo esto mismo con otras organizaciones y particularmente yo me he tomado el tiempo también porque yo quiero escuchar los sectores y transmitir el mensaje final si usted me lo permite que es estamos viviendo una situación complicada con el cambio climático y esto mucha gente como decimos popularmente no la parada bola y esto se va a poner todavía peor hemos visto pronóstico para postrera que va a estar todavía muy muy débil hemos en zonas que se recomienda sembrar maíz no estamos recomendando sembrar maíz porque no se va a dar recordemos la semana pasada se secretó emergencia y debemos de ser bien responsables con todas las acciones que debemos de hacer palabras del ingeniero josé benítez viceministro de la secretaría de agricultura y ganadería con el apoyo en cámaras de florentino barahona roger ira eta noticias noticéis no